Este fin de semana, este sábado, la policía detuvo a tres hombres y una mujer por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego, delitos contra la salud y lo que resulte en Coatlán del Río, durante recorridos sobre la calle. Niño artillero de la colonia Cocoyotla, de ese municipio, la policía tuvo a la vista un vehículo blanco de tipo Jetta, estacionado, que fue abordado por varias personas. Una de ellas llevaba en sus manos un objeto en forma de arma de fuego. Al notar la presencia de la unidad oficial, tomaron una actitud evasiva, intentaron huir, pero la policía pudo contenerlos, les pidieron que bajaran del vehículo, no querían, finalmente lo hicieron y les encontraron un arma de fuego larga, además de varias bolsitas plásticas tipo Ziploc, con una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal. Fueron detenidos por ello Gustavo, de 36 años, Israel, de 27, Víctor y Samael, de 20, y Araceli, de 20 años de edad. Gracias. 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 Gracias.